Libre para soñar, libre para vivir, libre sintiendo todo el horizonte en mi corazón, libre en el mundo libre que un día me hizo morir, libre como los vientos, ni siquiera atado al amor, libre desatado como las olas del mar, libre como la imaginación, sin límites para volar, libre en el silencio, en el juicio y en la soledad, libre al lado de la mujer que sí, que supo amar, libre en mis tareas, en mis pasos y en mi voluntad, libre para ser respetado, libre para sí o no respetar, libre para ser rebelde, libre para creer, libre para no tener y sentirme igual, libre con mis golpes, mi alma para soñar, libre el espacio de mis ojos, el resto de los diversos, y libre, el inteligente para encontrar los mismos actos, y libre para encontrar la luz total en los profundos balsos. ¡Belísimo! ¡Belísimo! ¡Bravo! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal!